Bienvenidos a Aves de la Argentina. En cada video conocemos una nueva especie. Acaba de amanecer en la Patagonia. Un grupo de aves de un tono mayormente grisáceo, cuellos delgados y una notoria fina cresta negra, empiezan a aparecer al costado del camino, recorriendo la banquina mientras buscan comida en el suelo. Cuando nos descubren, nos miran nerviosas con sus ojos de color anaranjado oscuro y se empiezan a alejar rumbo al pastizal. En pocos segundos desaparecen completamente de la vista y parece increíble saber que están a solo unos pocos metros de distancia, pero completamente invisibles. Son martinetas copetonas. Elegante y carismática, la martineta copetona es un ave que podemos encontrar en casi todo el sur y oeste del territorio continental de Argentina. Gran caminadora, de cuerpo robusto y cola muy corta y unos 700 gramos de peso, suele estar en grupos que normalmente son de unos 20 individuos, pero que excepcionalmente puede llegar al centenar. Tiene solo tres dedos, recordemos que la mayoría de las aves tienen cuatro y ambos sexos tienen plumajes similares. Forrajean entre la vegetación y solo emprenden vuelo ante casos de extrema necesidad. Como sus alas son cortas y redondeadas, es un vuelo recto, desordenado, ruidoso y de no más de 250 metros. Habitan en terrenos de estepa y matorrales áridos. Se las ven pastizales y campos cultivados, pero evita los pastos altos y la vegetación muy densa. Su dieta es omnívora. La mayor parte del año dependen de semillas, pequeños frutos, hojas y brotes. Consumen también invertebrados, con mayor frecuencia en primavera y verano. Son eminentemente terrestres. Forrajean caminando y buscan su comida mayormente en el suelo, pero suelen dar pequeños saltos para alcanzar frutos u hojas que están por sobre la altura de sus ojos. A diferencia de otras especies que forrajean en el suelo, las martinetas copetonas no escarban en busca de comida. Sus periodos de mayor actividad son poco después del amanecer y antes del ocaso. Durante las horas del mediodía, especialmente en la temporada cálida, descansan a la sombra o toman baños de polvo. Pueden caminar grandes distancias si es necesario, pero si hay abundancia de alimentos en un área, se mantienen fieles a ese territorio. En Argentina, la temporada de cría se extiende de septiembre a marzo. Anidan en el suelo. El nido es excavado en la tierra y constituye una simple depresión de unos 20 centímetros de diámetro, apenas con algunas plumas y ramitas en su interior, debajo de alguna mata de pasto o al costado de un tronco. En Patagonia se ha observado que anidan del lado norte de las matas de pasto, seguramente como protección frente a los fuertes vientos del sur. Los machos son poligínicos, es decir, que un macho excavará un nido y establecerá y protegerá una zona de cortejo. Las hembras, en grupos de dos o tres, visitan esa zona y se produce la cópula. Posteriormente, los huevos serán puestos en ese nido único. Es decir, que el macho finalmente incubará y se hará cargo de todos los huevos y los pichones de distintas hembras. Por su parte, las hembras son poliándricas, es decir, que durante la temporada de cría se aparearán con más de un macho y colocarán sus huevos en distintos nidos. Los huevos son de color verde brillante sin manchas. En un nido se suelen encontrar normalmente entre 5 y 16 huevos, que usualmente corresponden a más de una hembra. La puesta de los huevos suele ser temprano en la mañana. La incubación dura entre 20 y 22 días y es realizada exclusivamente por el macho. Cuando tiene que ausentarse del nido para alimentarse, cubre los huevos con unas pocas plumas, ramitas y hojas. Cuando nacen, los pichones están casi inmediatamente en condiciones de ponerse de pie y caminar. Abandonarán el nido una vez que todos los pichones han nacido y permanecerán con el padre, que los cuidará por un periodo de entre 3 y 4 meses, luego de los cuales se independizan. Si quieren conocer más sobre las aves silvestres de Argentina, les recomiendo la siguiente página. Pará, pará, no te pierdas ningún video del canal. Activa el botón suscribirse y la campana para que te llegue un aviso cuando se publica un nuevo video. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.